Bien, ahora vamos a explicar rápidamente como debemos guardar nuestros archivos, tanto nuestras páginas como nuestras imágenes. Es recomendable que creen una carpeta principal, en este caso la voy a llamar web, y dentro de ella vamos a crear dos carpetas, una que es, se va a llamar imágenes, y la otra se va a llamar páginas. En esta carpeta de imágenes guardamos todas las imágenes y aquí todas las páginas que vamos a enlazar, para posteriormente, cuando tengamos nuestras imágenes que vamos a utilizar, simplemente, vamos a ingresar a la carpeta y los vamos a ir guardando, ok, vamos a ver si nos gusta otro fondo, simplemente vamos a hacer clic sobre el fondo. Bien, espero que hayan entendido como...